Hoy el día ha sido muy raro, mis padres me han estado ignorando Mi madre todo el día tomando el sol y mi padre pegado al televisor No se ocupan de lavar ni de cocinar, nadie me pregunta dónde vas No se han portado así jamás, por favor, que vuelvan a cambiar Y vivir así, no quiero vivir así, ya no puedo estar más desesperado Mis padres están en huelga, estoy acopiado Mis padres están en huelga, podré solucionarlo Mis padres están en huelga, vamos a negociarlo Quiero que vuelvan a ser, quiero que vuelvan a ser Los de antes otra vez Me llama mi amigo, le pasa lo mismo, la huelga se extiende mucho más Los niños no se paran de quejar, todos los padres están igual Reunen en el parque con mis amigos, hablamos y sacamos una conclusión Vamos a negociarlo, todo saldrá bien, al menos intentarlo Y vivir así, no quiero vivir así, ya no puedo estar más desesperado Mis padres están en huelga, estoy acopiado Mis padres están en huelga, podré solucionarlo Mis padres están en huelga, vamos a negociarlo Quiero que vuelvan a ser, quiero que vuelvan a ser Los de antes otra vez Me han dado una lista, no es cita Esos cambios de actitud me suplican Para mí va a ser difícil, pero lo importante es Que se terminó, que por fin se terminó La huelga de padres ya se acabó Se ha acabado la huelga, estoy aliviado Se ha acabado la huelga, mucho ha cambiado Se ha acabado la huelga, voy a ser feliz Se ha acabado la huelga, voy a ser feliz Se ha acabado la huelga, voy a ser feliz